La presidencia de la república comunica a la ciudadanía guatemalteca las disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento necesarias por calamidad pública originada por la pandemia COVID-19 y sus variantes, en especial la denominada Delta. Guatemala 21 de agosto de 2021. Considerando que la constitución política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, catalogado como bien público. Que la pandemia COVID-19 sigue extendiéndose ahora con sus cinco variantes, incluyendo las denominadas Delta y Lambda, poniendo en grave riesgo a los habitantes. Por ello, debe tomarse decisiones ejecutivas trascendentales para enfrentar la situación. Las mismas se hacen previa reflexión y consultas legales y técnicas y actuando por el bienestar y salud de los habitantes del territorio nacional. Que las actividades de administración de los recursos públicos deben estar sujetas a legalidad, transparencia, prudencia, celeridad y concordancia. Es necesario reformar las disposiciones presidenciales del 13 de agosto de 2021. Por tanto, en la calidad de presidente de la República de Guatemala, fundamentado en las funciones, atribuciones y obligaciones legales que ostenta el cargo y las establecidas en la constitución política de la República de Guatemala y la ley de orden público, se presentan las siguientes reformas a las disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento necesarias por calamidad pública. Las siguientes medidas de observancia general por el bienestar de los habitantes son de aplicabilidad en todo el territorio de la República de Guatemala. En los lugares y transportes de cualquier clase, sometidos a la jurisdicción nacional, siempre dentro del marco legal y con el respeto a todas las formas de organización social reconocidas en nuestra nación. Se suman a las ya existentes, establecidas y vigentes según el decreto gubernativo 6-2021 de fecha 13 de agosto del 2021. Sección primera. Primera. Ámbito temporal y vigencia. La presente reforma a disposiciones presidenciales entra en vigor inmediatamente hasta el sábado 11 de septiembre de 2021 a las 24 horas, salvo modificaciones o reformas. Sección segunda. Reformas. Segunda. Reforma a disposiciones presidenciales décima segunda. Se reforma la disposición presidencial décima segunda, la cual queda así. Décima segunda. Transparencia y eficacia en las compras o contrataciones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en aplicación del decreto gubernativo número 6-2021, están autorizados para realizar las compras o contrataciones de bienes, obras, servicios y suministros exclusivamente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria originada por el virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que origina la enfermedad COVID-19, para lo cual deberán cumplir con lo siguiente. 1. Las compras o contrataciones se realizarán de forma competitiva, debiendo solicitar ofertas electrónicas a través del sistema Guatecompras, registrándolas por medio del número de operación Guatecompras-NOG. 2. En caso no se recibieran ofertas, la autoridad competente podrá autorizar por única vez una prórroga de por lo menos un día hábil para recibir ofertas a través del sistema Guatecompras, y si en ese plazo no se recibieran ofertas, podrá hacer una adquisición directa, siempre que se haga utilizando los mismos requisitos y condiciones establecidos en el proceso competitivo que dio origen a la compra o contratación. 2. Únicamente se podrán adquirir de forma directa, por medio del número de publicación, Guatecompras-NOG, a. El arrendamiento de bienes inmuebles, b. La contratación de recurso humano, servicios técnicos o profesionales, y c. Adquisiciones directas por ausencia de ofertas. 2. Cada entidad será responsable de establecer los criterios o condiciones adicionales que deberán llenar los oferentes para ser adjudicados, debiendo tomar en cuenta la calidad, precio, tiempo de entrega y que el giro comercial del proveedor sea acorde al bien, servicio o suministro a adjudicar. 3. Las unidades o responsables de las compras o contrataciones podrán adjudicar total o parcialmente la negociación. 4. Las adquisiciones de bienes y suministros podrán incluir en sus cláusulas contractuales disposiciones referentes a entregas totales o parciales, las cuales no deben exceder del ejercicio fiscal vigente. 5. Al proveedor o proveedores adjudicados, se les deberá solicitar la entrega física de los documentos presentados en su oferta para su verificación e incorporación al expediente administrativo respectivo. 6. Las negociaciones adjudicadas deben formalizarse a través de contrato, para lo cual la entidad contratante deberá determinar lo relativo a los plazos para su suscripción, aprobación y los responsables de suscribirlos y aprobarlos, así como las garantías o seguros que deberá constituir el contratista según corresponda, se exceptúa de esta disposición aquellas negociaciones que no superen el monto de 100.000 quetzales, las que se formalizarán por medio del acta de negociación, sin prejuicio de solicitar garantías o seguros que se consideren necesarios. 7. Las entidades podrán complementar las presentes disposiciones con otros mecanismos y procedimientos que se adecúen a su estructura administrativa y que les permita fortalecer sus adquisiciones, velando por que éstas se desarrollen en el marco general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia. 8. Las entidades deberán publicar en el sistema Guatecompras sus programaciones de negociaciones, con los ajustes necesarios mediante resolución debidamente justificada por la Autoridad Superior a más tardar el 31 de octubre de 2021. 9. Para asegurar la transparencia, publicidad y fiscalización de las compras y contrataciones realizadas al amparo de la Declaratoria de Estado de Calamidad Pública, el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, garantizará la consulta pública, irrestricta y gratuita de la información y dispondrá de un enlace al tablero de información Decreto Gubernativo Nº 6-2021. 9. Tercera. Se adiciona disposición presidencial. 9. Toda compra o contratación pública debe ser publicada en el apartado que dispone el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras. 10. Los detalles de los procesos específicos serán publicados mañana en el Diario de Centroamérica e incluyen mecanismos que garanticen la transparencia en las compras y contrataciones públicas. 11. Cuarta. Se adiciona disposición presidencial, listado básico de bienes, servicios y suministros requeridos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las compras o contrataciones de bienes, servicios y suministros deben encontrarse en el presente listado básico. Primero, contratación de recurso humano, médicos especializados, médicos generales, personal de enfermería, terapistas respiratorios, laboratoristas y otros servicios personales esenciales. Segundo, medicamentos, tocilizumab, remdesivir, fentanilo citrato, propofol, midazolam, bemiparina, concentración clorhidrato de dexmedetomidina, enoxaparina, dexametasona de uso intravenoso. Tercero, equipo hospitalario, ventiladores, camas, camillas, cascos de oxigenación, gradillas, monitores, equipo de anestesia y equipos de intubación. Cuarto, insumos de laboratorio, reactivos e insumos de laboratorio consistentes en pruebas automatizadas de detección en general, creoviales, enzimas, otras pruebas y puntas de pipeta. Quinto, servicios hospitalarios, servicios de lavandería, arrendamiento de equipo de rayos X, servicios de extracción de desechos sólidos, hospitalarios, servicios de hemodiálisis y diálisis, servicios de alimentación para pacientes, arrendamiento de furgones, refrigerados para cadáveres o almacenamiento de insumos. Sexto, oxígeno, humificadores, cánulas, cilindros. Séptimo, equipo médico quirúrgico, flujómetros, jeringas en general y con volumen muerto, descartables, autodestructibles, entre otros, cánulas, catéteres. Octavo, fórmulas. Fórmulas parenterales para alimentación, para tratamiento de pacientes renales, hepáticos y diabéticos. Noveno, equipo de protección personal, mascarillas, protectores, guantes, trajes antichoque, batas, zapatones. Décimo, publicidad, servicios de publicidad en medios de comunicación, exclusivamente para campañas de prevención, vacunación e información relacionada a la pandemia COVID-19. Los bienes, servicios y suministros descritos anteriormente no son excluyentes de otros conexos que coadyuven al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto gubernativo número 6-2021 y cuya adquisición deberá ser bajo la estricta responsabilidad de quien las autorice. Quinta, de la obligatoriedad de comunicación a la población. Con fundamento en la ley de orden público, los órganos de publicidad, medios de comunicación y difusión están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ello deriven. Sexta, comunicación a la población, entidades estatales y privadas y comunidades. Se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir la presente información y disposiciones en documento de formato oficial y en cumplimiento a esta disposición se presenten hoy a la población. Además, se solicitará, como lo establece la ley de orden público, la colaboración de los medios de comunicación social o medios de difusión para que se publique en los mismos la presente disposición presidencial. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala deberá colaborar con traductores e intérpretes, extensivo a oficiales y particulares, autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias, para que la información relativa a la prevención y combate del virus, identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad de la COVID-19, se pueda traducir y comunicar en todos los idiomas nacionales. Es importante recordar a la población que estas reformas se suman a las ya dictadas el 13 de agosto en el Decreto 6-2021 y que el toque de queda sigue vigente en el horario ya establecido de 22 horas de un día a las 4 horas del día siguiente. Las presentes disposiciones se publicarán en el Diario de Centroamérica, informando a la población por todos los medios de comunicación y difusión posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales.